Con su venia, diputada presidenta. Un problema muy grave que presentamos en la actualidad es sin duda la discriminación y de forma muy particular en niñas, niños y en adolescentes, en donde en ocasiones la propia discriminación puede llegar a hechos tan lamentables como lo es un suicidio, siendo esta la tercera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Como lo marca la Organización Mundial de la Salud, la prevención del suicidio es una oportunidad, pero sobre todo una prioridad mundial, formando parte también de los objetivos y de los compromisos que tiene México con la Agenda de Desarrollo Sustentable. Por eso me parece importante presentar esta iniciativa para reformar el artículo 83 bis y el 84 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con el objetivo de brindar orientación y capacitación en salud mental a las personas que sufren discriminación, además de tomar en consideración la edad y la capacidad de la persona agraviada para la imposición de medidas administrativas y reparación de daño. Es decir, que la reparación del daño también incluya la atención de la salud mental y también cuando se requiera psiquiátrica para que esto permita que la prevención del suicidio sea una realidad. Por otro lado, hoy en nuestro país existe una gran crisis que azota a los trabajadores del campo, a los ganaderos y particularmente a los pequeños productores de leche, que es claro que en donde antes había ranchos productivos, hoy hay tierras desérticas y cada día que pasa son más los trabajadores que tienen que vender sus tierras y dedicarse a otra cosa. Como dato, México ocupa el lugar número 15 como productor de leche en el mundo y entre las principales entidades productoras destaca, por supuesto, mi estado, Jalisco, que de acuerdo con los datos del Sistema de Información Agroalimentaria, produce alrededor del 21 por ciento de la leche que se consume a nivel nacional. Asimismo, en conjunto con otros estados como Coahuila, Durango y Chihuahua, aportan más del 50 por ciento de la leche que se produce en México y aún así con todo esto las ganancias para los productores no están ni cerca de ser justas, pues a lo largo del tiempo han denunciado los bajos costos a los que está comprando su producto para ellos como productores, para que luego la industria la venda de una manera muy elevada, que esto puede ser hasta siete veces mayores de lo que le pagan al productor. Ante esta situación es fundamental que el estado garantice una ganancia justa y digna para cada uno de los productores que, en palabras simples, son los que se llevan la friega todos los días, se levantan a las cuatro de la mañana y que, por cierto, nos dan de comer a todos los mexicanos y que son los que menos ganan. Por esta razón, anuncio ante ustedes una iniciativa que reforma disposiciones de la Ley General de Desarrollo Sustentable para promover la capacitación del sector mediante obras de infraestructura básica productiva y de servicios a la producción para fortalecer su competitividad, además de que el gobierno federal otorgue a los productores de campo verdaderamente apoyos y en el caso de la comercialización que otorgue precios de garantía para todos los productores de leche que estén inscritos en el padrón de liconza y se les garantice una ganancia del 50 por ciento respecto al precio final y no tengan que andar regateando por sus precios. Asimismo, el problema no solamente se remota a la producción de leche, sino también a su consumo. México, en este país, nuestro consumo está 37 por ciento por debajo de las recomendaciones internacionales y esto representa un gran problema, ya que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un vaso de 240 mililitros de leche aporta el 23 por ciento de las recomendaciones dietéticas diarias de calcio. Además, que como mencioné anteriormente, la leche no solamente es un alimento únicamente relevante por su aporte a nuestra salud, sino también por un impacto verdaderamente importante económicamente para nuestro seductor productivo. Por esta razón es que también anuncio una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destine los recursos correspondientes para la realización y promoción de campañas para el consumo de leche, ya que lo que aportan al Producto Interno Bruto de este país y los impuestos que pagan, claro que se merecen la producción de manera objetiva, clara y oportuna del consumo de leche en nuestro país. Por otro lado, también hablando de que seamos responsables con la salud, la población necesita que les garanticemos el derecho a conocer y a saber sobre qué productos son los que compran y lo que se oferta en el mercado. A favor de concluir, diputada. Con mucho gusto, diputada presidenta. Es por eso que también anuncio otra reglamentación que implicaría para que los productos milagro que encontramos en las tiendas verdaderamente sean lo que ofrecen y que no atenten contra la salud. Es por eso, diputada presidenta, y concluyo que presento esta iniciativa, pero anuncio este conjunto de iniciativas con las que estaremos trabajando y con el conjunto de las 29 iniciativas que he presentado a lo largo de esta legislatura, seguiremos trabajando para y para y por los salteños. Es todo, diputada presidenta. Gracias.